¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pepa y Susi! Y bueno, ¡Hole, Hole, Crayoli! Abro y no la ves que me caí con el scooter. ¡XD! Bueno, y yo me recosté porque me duele mi patita. Pobre patita, XD. Y bueno, contemos la historia. Estos días, no les he contado que yo estoy yendo a pasear con mi familia. Mi hermana ve su coche, yo voy en el scooter y creo que nunca he contado que tengo un scooter XD. Por lo menos eso creo, XD. Y bueno, nosotros pasamos por un parque donde hay una bajada grande que a mí me gusta pasar ahí con mi scooter. Soy extremo, XD. Y bueno, un día, un día de la semana pasada, ¡Oh, miren! ¡Miren ese hombre! No se ve porque... ¡Oh, bueno! Y se ve muy mejor. Pobrecito, parece que su ex lo ha dejado, XD. Y bueno, la semana pasada, yo estaba pasando por un lugar que estaba un poco más arriba de ese parque. Y yo quería bajar. Porque esa bajada era mucho más grande que la otra y quería sentir la adrenalina. Y justo estaba yendo a la máxima velocidad cuando... Bueno, antes de decir lo que pasó, era de noche. Solo había unos postres prendidos. Y bueno, yo estaba bajando. Yo quería bajar a la máxima velocidad, pero no vi que había un trompo. Y me tropecé y me caí. Pero gracias a Dios no me hice nada, porque yo me iba a caer de cara. Pero yo puse mis patitas para no caerme de cara y bueno. No me pasó nada en la cara, pero sí me pasó en mis patitas. Acá hay imágenes reales. Y también en mi rodilla también me dolió. Y me había asustado. Porque de mi mano ahí, ahí estaba saliendo un montón de sangre. O bueno, para que YouTube no me borra el video. Estaba saliendo un montón de ketchup. Y como salía mucha ketchup, yo me asusté. Y eso que era un hueco chiquitito. Y salía demasiada ketchup. Y de mi pierna salía poquito. Y bueno, ahora ya no me duele tanto. Pero ahorita he revisado la imagen de lo que me había hecho en la mano. Y había pues un texto de que decía que había una piedra y no sale. Pero creo que ya salió. Porque esas imágenes ya las tomé hace una semana. Para este video. Y no se olviden pasar por el cover de Visanya. Que hice con bebé Amy. Y ustedes dirán, Jenny, que eres un miedoso. Pero no. Es que esta es la primera caída más grande que me ha pasado después de nueve años. O miren, una señora con una bolsa. Seguro ahí tiene plata aquí, ¿verdad? Para Pedro Castillo. Es que... Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo. Ustedes acá abajo en los comentarios cuéntenme sus historias. Algunas historias que les hayan pasado, como la mía. De este video. Y tal vez las reaccionemos en otro video. XD Y bueno, yo soy Chelle y... Espera, ¿tú quién eres? Soy Chelle y no quiero seguir vivo. He vivido la Segunda Guerra Mundial y he visto cosas horribles. ¡Ay, pobrecito! Pero no entiendo por qué lo quieres hacer. Tienes mucho por lo que vivir. También estoy triste porque... México contra Argentina quedaron 2 a 0 en el Mundial. XD Y bueno, Chelle. Me despego de ti. Adiós. ¡Espera un segundo! ¿Por qué sigo vivo? Ah, bueno. Es porque yo te he puesto con comandos Invencibilidad 1000. Ja, pero no pensaste que yo lo podría cambiar. ¡Espera! ¿Por qué mis comandos? Ah, bueno. Porque... Se desactiven los comandos. Así que... ¡Dame esa pisterna! ¡No, no, no! ¡Ese es el mío! ¡Ay, ni modo! Se la necesitarás para sobrevivir. ¡Adiós! Listo, ya la tiré. ¡Ay, encontraré otra manera! ¡Hola! Y bueno, chicos. Moraleja. Miren por dónde caminen, niños. Y bueno. Yo me llevo a Chase, un psicólogo. Y nos veremos la próxima. ¡Adiós! ¡Suéltame de la vida!